Hay tiro de esquina, atención con esto, 34 minutos, va a venir el centro contra el área, arco del río de la plata, va a buscar de arriba, defensa de Sporting, esta es la 30, llegando por aire a todo el territorio nacional con la emoción del clausura mañana en el Superclásico, va a venir el centro, atención con esto, le va a pegar Ocampo, atención con esto, va a Balboa, está llegando Rocha, va a mayor también, 0 a 0, vino para Balboa, sacó el centro, nooo, muy largo, mira va a correr Lizari, se va a quedar con Balboa, dominado, enganche Lizari, enganche y escapó, se va, dejó dos hombres por el camino, va a sacar el centro, peligro de gol, vino el golpe de cabeza, está a gol, goooool, Traita, goooool, defensor, defensor Traita, pero una jugada maraboneada de Lizari, que dejó tres hombres por el camino, que levantó la cabeza como en el barrio, que sacó el centro contra el área, y ahí estaba Fraita, que metió el frentazo abajo contra el vertical izquierdo, en el arco del río de la plata, a los 34.50, abre la cuenta, remonta la cometa violeta en el Francine, defensor 1, Juan Tercero, notable jugada Lizari, y el frentazo de Fraita, está ganando defensor. Fútbol a ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y el que mejor había acabeceado en este partido, justamente, había sido Freitas, aquella gran atajada de Mauro Silveira en los primeros minutos de juego, que decíamos, le cabezó apenas ingresando allí dentro al área menor, en esta oportunidad fue diferente, fue muy diferente la jugada, un tiro de esquina pasado, una pelota que agarró a Lizari el argentino, el mejor de la cancha, la agarró por izquierda, se sacó dos hombres de arriba, y puso un centro preciso, para que Freitas fuera más alto que todos, y gritar gol acá del Francine.